Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Mi nombre es Jaquín y el día de hoy estamos en un nuevo video de Albion Online para conocer quiénes son los ganadores, los 8 ganadores del sorteo anterior que se hizo el día miércoles. Entonces ya pasadas aproximadamente unas 48 horas estamos listos para develar quiénes serán estos ganadores y pues mucha suerte a todo. ¿Cómo vamos a hacerle para saber quiénes son los ganadores precisamente? Pues directamente tenemos que escribir aquí, arroba Lord Jaquín, incluso pueden inscribirse en el arroba y lo pueden escribir tanto junto como separado. Es la nueva forma en la que aparecen estos videos y directamente me voy al primer video. Técnicamente estamos regalando dos premiums, es importante recordarlo. Son dos premiums nada más y este es en el video que están participando todos ustedes con un hashtag. Quiero comenzar dando muchas gracias a todas aquellas personas que día con día me ven, a todas aquellas personas que me saludan, a todos aquellos que incluso me los encuentro en el juego y me mandan un saludo para ponerlos aquí en los videos. También quiero agradecer demasiado mucho a las personas que me han apoyado como miembros de este canal. Recuerda que puedes ser miembro de este canal simplemente dando clic en unirse. Puedes dar clic aquí en unirte en cualquiera de los videos y seleccionas alguno de ellos. Hay personas que me han apoyado aproximadamente unos 4 o 5 meses y gracias a ello pues estos videos siguen saliendo. Me gustaría que fueran un poquito más continuos pero bueno, aunque paulatinamente, ahí van poco a poco. Entonces muchas gracias y también muchas gracias a ti a ti que no te has ni suscrito ni que eres miembro pero que constantemente ves mis videos. Me gustaría que subiera la cantidad de personas que se suscriben porque recordarán que me he mencionado que llegando a los 5.555 suscriptores vamos a regalar por ahí algunas cosas interesantes tal vez algún premium de 3 meses, monturas que serían de facción, estas monturas de élite, en fin dos o tres cosillas ahí para celebrar mis primeros 5.555 suscriptores y de ahí estaba pensando si al momento que alcanzara como unos 20.000 unos 20.000 suscriptores que me hace falta mucho tiempo un mamut directamente yo siempre he querido regalar un mamut, hacer un sorteo así y chance para este tiempo hasta lo pueda hacer directamente en vivo ya haya más recursos para transmitir en vivo pero mientras que eso no sucede pues en este momento vamos a enfocarnos en el sorteo al principio del video estoy seguro que les dije que sería bueno que se quedaran a ver todo el video para que conocieran las mecánicas de cómo pueden ganarse esta montura sin embargo muchas veces aplicamos la de la preparatoria escuela secundaria universidad y únicamente hacemos un control C, control V sin directamente ver todo el video hay un momento en el que, déjame ver, debería estar por aquí ni siquiera, la verdad es que ni siquiera sé yo mismo en donde lo puse aquí debería estar, mira taran, taran, aquí se va a ver perfecto Lord Hakim les dije tienes que escribir tu nick y también tienes que escribir el hashtag murciélago o murciégalo así como está escrito aquí tú tendrías que haber escrito en los comentarios esto aproximadamente este video cuenta con 474 comentarios de los cuales muchos de ellos no van a funcionar y eso vamos a verlo a continuación vamos a buscar el selector de comentarios directamente vamos a ver el selector de comentarios y muy bien, algunos comerciales por ahí vamos a buscar el video del cual queremos obtener pues todos estos comentarios que sería el que estás viendo en pantalla y de ahí viene la parte súper importante precisamente esta frase este selector de comentarios lo que hace es identificar exactamente la frase e incluso hay momentos en los que no identifica como tal los acentos ni las mayúsculas lo que identifica es el hashtag y todas las palabras que están escritas ahí entonces lo que tengo que hacer es eso voy a irme a alguno que esté correctamente bien escrito como lo escribí yo incluso este está muy bien, mira aquí dice hashtag murciélago o murciégalo está bien así como lo escribió acentos y demás y además tiene su nick entonces Javier de aquí de una vez copiamos y lo vamos a pegar por acá filtrar usuarios duplicados sí, hay muchos chicos que escribieron muchas veces un i con la finalidad de intentar ganarlo eso me parece perfecto esto que está aquí está correctamente bien escrito podrían haber hecho esto o ver todo el video para no tener que escribir todas las formas que existen alguna de ellas tendrá que pegar efectivamente entonces ahora vamos a buscar aquí incluir respuestas a los comentarios no, únicamente valen los comentarios que están aquí escritos los que son respuestas no valen filtrar comentarios basados en hashtag murciélago o murciégalo vamos a ver cuántos son ganadores y esto sucede todos los meses todos los meses sucede y sucederá porque hay muchas personas que no me ven y hay otros tantos que no están suscritos entonces no conocen la mecánica de qué es lo que hago yo en estos videos precisamente para eliminar a muchos comentarios que no están correctamente escritos y también aquellos que hicieron un control C, control V sin haber visto el video ojo ahí ahora incluir a la lista negra no tengo lista negra de usuarios aquí todos pueden participar agregar entradas adicionales ninguna quitar al jugador vaya si el primer jugador por ejemplo que se llevó alguno de estos murciélagos que son tres murciélagos ya ganó no puede volver a participar entonces hay que quitarlo de ahí 8 más 6 son un total de 14 y lo que tenemos que hacer ahora es obtener el total de comentarios del cha-cha-cha-chan son 400 ¿qué dijimos? 474 comentarios rápido de estos 474 comentarios únicamente están participando 69 número de la suerte el 69 ñam ñam entonces perfecto vamos a darle comienzo a esto y les voy a explicar para que nadie se quede con la duda de cómo funciona lo que yo tengo que hacer es sacar primero 5 jugadores estos 5 jugadores aparecerán únicamente pues para hacerles algún tipo de promoción porque no ganarán nada los primeros 5 jugadores como es costumbre en todos mis videos anteriores no ganarán nada los siguientes 5 son los que se ganarán los murciélagos cada uno de ellos se va a llevar 3 murciélagos posteriormente a eso van a haber 2 jugadores más que serían creo que los más importantes en este video y son los que se van a llevar un mes de premium recordarán que yo les dije que se van a llevar 30 días de premium y espero que vean este video porque directamente pues es a ustedes a quienes les interesa saber si ganaron o no y se tendrán que poner en contacto conmigo y por último pero no menos importante porque también es una muy buena cantidad el último se llevará todo lo que había en los cofres y si no mal recuerdo eran 8 avesmoas así que pues era un pequeño premio de consolación bastante bueno vamos a darle comienzo y recuerden que los primeros 5 no se llevan nada y simplemente estamos aquí para mandarles un gran saludo a todos ellos empezamos con mi amigo que se llama Flor de Viznaga Flor de Viznaga pues muchas gracias por participar eres el primero que no se lleva nada vamos a seguir adelante aparecen un montonal de nombres me gusta como como va la ruleta Jonathan Jonathan07 tampoco en este momento llevan 2 tampoco te llevas nada mi amigo pero sin embargo te llevas un saludo espero que valga de algo Cosis Cosis pues mira desafortunadamente amigo mío tampoco eres el tercero pero no te preocupes te mando un gran saludo Viman este muchacho es una de las personas que en algún momento he visto mucho participar y que además me apoya constantemente en los videos también tenemos a Ruiz Javier Ruiz Javier no es el chico del que estábamos copiando bueno mi amigo pues a pesar de que lo escribiste correctamente bien y todo está correcto pues tampoco te llevarías nada y si no me equivoco creo que este tendría que ser el número 4 ok ya no llevaba la cuenta y no me acuerdo si es 4 o 5 este tendría que ser el número 5 el último este él no es ganador quiero mencionarlo según yo este sería el número 5 tampoco es ganador y pues se llama Dimontus seguimos adelante para ver quiénes son quiénes serían los ganadores ahora sí quiénes son los que se van a llevar pues estos murciélagos así que vamos a darle click en pick and other este sería el primer ganador de murciélagos el primer ganador de murciélagos tenemos que se llama se llama Diasi su nick en el juego es Diasi y está correctamente bien escrito felicidades amigo Diasi eres el ganador de 3 murciélagos puedes pasar por ellos a la isla de Hacking Premios al momento de que veas este vídeo también tenemos a nuestro amigo que se llama Gleks es otro ganador más puedes pasar también a la misma isla de Hacking Premios ya tendrás abierto ese lugar para que puedas ingresar este miss tiene correctamente quiero pensar que estos nicks que ustedes están escribiendo chicos están bien por ahí vi por cierto a mi amiga Aiku creo que por ahí alcancé a ver a mi colíder aquí tendríamos al número 3 que sería Carmini Carmini sería el ganador número 3 así que vamos a buscar al ganador número 4 que sería ok se llama Sukuide este es Sukuide amigos Sukuide muchas felicidades él también me ha estado apoyando bastante con el crecimiento del canal entonces muchas felicidades por llevarte los murciélagos y el último ganador de los murciélagos es Emino Kark estuviste tan cerca de llevarte el Premium y ahora sí el primer ganador del Premium el primer ganador del Premium es para se llama el Dova Kir a ver a ver filmes es el Dova Kinr RD más bien no el Dova Kin RD amigo te acabas de ganar un Premium que corresponde a unos 13 millones en cuanto veas este video con toda la confianza te puedes comunicar a través del Discord que tengo en el enlace del video y este ahí me puedes mandar un mensaje para decirme que quieres tu plata esa ya es tuya y el segundo ganador vamos a ver quién es el segundo ganador se llama se llama se llama se llama Exploration G estos dos chicos por ejemplo yo nunca los había visto en el canal muchas gracias por venirse uniendo muchas gracias por participar también eres ganador de un Premium amigo te acabas de ganar también 13 millones espero que te sirvan espero que te guste lo que te acabas de llevar y que te sirva obviamente también pues si es que vas recién comenzando y si no ahorita con esto de que vas subiendo el Premium creo que todo lo necesitamos y por último ya para terminar vamos a tener a Elesis Ren Elesis Ren muchas gracias por participar y tú te acabas de ganar las 8 Aves Moas te las voy a dejar en un cofre directamente en la isla de Hacking Premios bueno chicos pues esto ha sido prácticamente todo espero que les haya gustado este video la verdad es que lo hago con toda la intención de de alguna manera regresarles ese apoyo que constantemente recibo de ustedes que ven mis videos que están suscritos que apoyan obviamente como miembros del canal y esta es la única manera que yo he encontrado de poder devolverles un poquito a cambio espero que les haya gustado este video y sin más por el momento yo me despido de ustedes y les deseo un excelente día